Lo que noto es de que muchos de los papás dicen, ok, ya voy a pasar a la otra fase, gracias a Dios, ahora sí puedo dar órdenes. Y quieren dar órdenes tras órdenes, tras órdenes, como la mamá de mi angelito, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de recordarles, solamente van a dar órdenes que son necesarias e importantes, ¿verdad? Y todo el tiempo es de modelar. So, es ese proceso paralelo de que uno les está enseñando a los papás algo, pero uno está modelando las mismas habilidades. So, de que siempre se pasa uno dándoles elogios a los papás por los esfuerzos que están haciendo. Y de que si uno va a dar en el coaching, las órdenes tienen que ser órdenes claras y directas y seguidas por el elogio específico para que ellos escuchen y tengan esa experiencia. So, cuando les vamos a enseñar el PDI, las habilidades de PDI, ellos van a poder tener ese apoyo y escucharlo una y otra vez porque uno lo está modelando para ellos. Entonces, como dije, las sesiones con los padres siguen siendo una parte muy importante de la terapia. Quizás en este punto ya no se necesitan tanto porque ya han establecido esa relación con ellos y ese apoyo que tienen, que necesitan al principio del tratamiento. Pero a veces sí ocurren unas cosas. Creo que había un caso que me acuerdo que la mamá nos dijo algo como, la cosa es que para mí ser directo es falta de respeto. Eso le decía al niño, usted, por favor, haga esto. O usted, entonces las órdenes eran indirectas. Desafortunadamente no podemos cambiar a veces las tradiciones o los valores que tienen las familias. Porque es un poco inapropiado, diría yo. Entonces, es importante de tomar eso en cuenta. Pero a veces si no tenemos esas sesiones con los padres, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, es importante de poder ajustar, ponerle atención a lo que estamos viendo que está ocurriendo. Y luego más como lo del trauma. Si vemos que el papá se está, you know, desconectando o algo de que, oh, wow, ok, tenemos que tener una sesión para ver qué está ocurriendo con usted. Para no tomar el tiempo del niño. Porque el tiempo del niño es importante con sus papás para jugar. Y ellos se acostumbran, ok, ok, ya es hora de jugar con mi mami, ya es hora de jugar con mi papi. Entonces, el que Irma esté hable, 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 es like, ok, ya te vas, porque quiero jugar, ¿verdad? Entonces, es de platicar estos asuntos que surgen afuera, aparte con el papá. No hay nada formal que ellos han creado para poder decir, ok, esto lo vamos a permitir. Pero nosotros estamos trabajando con la realidad. Es que cuando les podemos enseñar las habilidades a los padres, ellos lo van a hacer. Pero el modo natural de hablar a donde caen al fin del día y a donde caen hasta cuando estamos caminando por el pasillo y ya no estamos en el cuarto de PCIT, va a tener esas mismas inflexiones, las preguntas, esa forma de hablar. Y eso es la realidad. Entonces, estamos como en dos mundos, no sé la perspectiva de ustedes, pero en que durante estos cinco minutos, si puedes evitar el uso de tal y tal y tal cosa, vamos a estar bien. Pero van a, y ellos van a necesitar ese apoyo, pero también con la realidad de que va a salir. Y una de las veces donde los vemos más es cuando hacemos esa transición de CDI a PDI y luego ya como por un momento están aprendiendo las órdenes claras y directas y se les olvida un poquito de las inflexiones. Nosotros sabemos. Entonces, no vamos a cambiar la cultura, pero sí podemos mejorar la relación. Y creo que por tener unos talleres como este y empezando a tener estas discusiones en español y preparando todos los formularios, todos los papeles que tenemos, todo, traduciendo todo, estamos tomando esos pasos para cambiar y enfocarnos en el tratamiento específico para la familia latina. Y creo que yo pienso que todo eso viene. Tenía una pregunta sobre, por ejemplo, cuando primero están empezando a hablar con los padres sobre la terapia de CDI y están tratando de vender la terapia, no introducirla, y a veces hablamos sobre los estudios dicen esto y lo otro, no. Y muchos, no, muchos, pero a veces, como en sus experiencias, ¿qué han dicho o cómo han, ¿cómo han, qué dicen, had you a dress, have a dress? Por ejemplo, si los padres dicen, oh, pues yo estoy acostumbrado a vestir a mi niño en este modo, o no estoy acostumbrado a hablar con mi niño en este modo, especialmente como ponen con los padres latinos, no, no, y como que no, no, they don't buy into los estudios. Estas son tradiciones las que yo crecí, y por eso es que creo que es muy importante el modelaje, porque lo que yo he visto que ocurre es cuando no está tratando de vender, porque es lo que somos, estamos tratando de vender PCIT, porque la gente no habla así, la gente normal no habla así, sorry, right? Nos escuchamos un poco medio raros todos hablando así, pero lo que, lo que, so, si estamos, si estamos, soy honesta, y es la realidad, pero si estamos modelando desde que vamos por el niño con la mamá o el papá, ellos están viendo, so, de que uno esté poniendo atención a la reacción que está teniendo el papá o la mamá. So, un ejemplo, empezamos con un caso, y el niño no hace caso, él hace lo que le da, él es el que manda. Oh, okay. Ellos decían, él no se va a sentar en la silla, y yo dije, oh, sí, ahorita vamos a ver. So, saqué mis car stickers, las calcomanías de stickers, dije, wow, cuando tú te sientes aquí yo te voy a dar un sticker. He's like, okay, y fue y se sentó, y la mamá dijo, wait, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste? Pues, no sé, solamente le dije que cuando se sentara le iba a dar un sticker. Y eso fue lo que ella ocupaba y me dijo, okay, vamos a hacer esto. So, creo que el modelaje es muy importante. So, trabajando con las coordinadoras del caso, a veces, si tenemos un caso que es, como ya somos entrenadoras, o nosotros no necesitamos otro terapista ahí con nosotros, ¿verdad? Pero a veces hay niños que son un poquito más difíciles o tenemos esa preocupación de que el niño va a correr del cuarto y la mamá o el papá quizás no lo alcance rápido, ¿verdad? Puedo decirle, siéntese a un lado de la silla, a mí, de la puerta y detenga la puerta. Pero a veces los papás son un poquito despacios, ¿verdad? So, entonces, en lo que yo ya le dije a eso, el niño ya está, you know, bajando las escaleras. So, entonces, a veces le pido a la coordinadora que me ayude. Y ella, you know, viene y me ayuda y es excelente. Se sabe las habilidades. Y entonces, en lo que ella está utilizando las habilidades, yo le estoy diciendo al papá, oh, si usted nota cuando ella hizo eso, esto pasó. Y si usted nota, ella se queda, wow, sí, cierto, estoy notando eso. So, eso ayuda a vender el PCI-G. Entonces, en vez de poderlo, en vez de hablar, lo necesitan que sentir, ¿no? Y de, y sentirlo, y luego lo van a poder beneficiar de eso. Esto es lo que voy a decir. ¿Me lo puedes cambiar, por favor? Entonces, la otra cosa que hemos estado hablando, el uso de las coordinadoras. Como dice Marisela, es bueno utilizar las coordinadoras cuando los papás ya han aprendido, tienen un mes, un mes y medio quizás no practicando las habilidades, porque no queremos mandar a las coordinadoras donde apenas están aprendiendo y la coordinadora está trabajando igual que el terapista. Entonces, utilizamos a las coordinadoras cuando los papás ya lo entienden un poquito y saben por qué lo están utilizando. Pero noto también que cuando mandamos a las coordinadoras, a veces nos dan información que no me hubiera dado cuenta si no hubiera ido ella a la casa. Oye, o no, el niño está mejorando, el niño ya no se berrinche. O ya, porque se impuso la rutina. O sabe que cuando llega Irma, cuando le des la mano a mami, subimos para arriba, cuando te sientes agarras un sticker. O la rutina ayuda a que el niño vaya cambiando su comportamiento. Entonces, el papá dice, ¿sabes qué? Él se porta bien aquí, pero en mi casa no están cambiando las cosas. Ok, no se preocupe, lo voy a mandar a la coordinadora para que practique con ella, no se preocupe. Entonces, ella, lo que hace la coordinadora es que le ayuda a estructurar el juego. O sea, le ayuda a estructurar el juego, mibí con una cobija y, no, si tenemos reglas en el centro, hay reglas en la casa y son las mismas reglas. O sea, es una repetición de lo que ocurrió en el centro sin el espejo, ¿verdad? Y claro que hay algunas dificultades, porque los niños escuchan a la coordinadora. O sea, las pobres coordinadoras con las que trabajamos, necesitan, bueno, no necesitan, pero experiencian o experimentan muchos abusos de los niños. No les quieren abrir la puerta, les dicen que no soy tu amigo, y no todas esas cositas. Pero la cosa es de que cuando viene la coordinadora, como tenemos supervisión una vez a la semana, ellas nos dicen, tu cliente, oh my God, en ese punto sí es tu cliente, no es el cliente de ambos, ¿verdad? Tu cliente, ¿qué crees que me hizo? Entonces ya platicamos y ya colaboramos, ok, ¿cómo vamos a tratar de resolver eso? Pero nos da, exactamente, nos da una oportunidad de trabajar juntas. Y de siempre de decirles a los papás, trabajamos juntos, porque a veces si dicen, pues no le digas a Irma, tú nomás le dices, entonces, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces tratar de trabajar en colaboración. So, el tener una coordinadora nos ayuda a remover las barreras. Y tengo un video que, I don't know si lo vamos a poder ver, está en el flash drive. En el flash drive que está ahí en tu mano. Sí. Sí. Es el GH1 y GH5. ¿Por qué son pedacitos cortitos? No sé. Entonces le voy a decir por qué les voy a enseñar este video. Les voy a enseñar este video porque esta es una mamá que tiene seis niños. So, empieza de una niña con disabilidad de 20 años hasta un niño de dos años. So, para ella eran muchas cosas y muchas, tenía factor, tras factor, tras factor. La niña con la que estaba trabajando tiene cuatro años. Y, so, tiene un niño de dos, la niña de cuatro años, una niña de nueve, una niña de catorce, una niña que acaba de tener dieciocho, niña porque parece niña, y la muchacha de 20 años. Entonces, ella en el centro aprendió las habilidades y las podría utilizar. Pero ella me decía, cuando mis muchachas llegan, de nueve para arriba, yo no puedo utilizar las habilidades. Y te estoy haciendo en esta, porque ellas usan malas palabras, todo mi trabajo que yo hago, me lo están deshaciendo. Ok. Entonces, me dijo básicamente, yo lo puedo aprender, pero no lo voy a hacer todo el tiempo. Y no tenía el apoyo del esposo, desafortunadamente. Ella, si utilizaba las habilidades, ¿por qué hablas así? Te oyes rara. Y sí, cierto, se oyes rara uno. Es la realidad de normalizárselo. Y entonces, pero lo que pasa es que cuando entró la coordinadora, ella le pudo brindar mucho apoyo. Y a ella, obviamente, le confiaba más cosas, que yo no me había dado cuenta, si no hubiera estado yendo ella. Entonces, ella regresaba y me decía, por ejemplo, una cosa, la mamá lo que tiene es que, usan sobrenombres. Los sobrenombres son, aquí es un acto de cariño, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo vean. Mi clienta le dice, gorda. Es un buen trabajo, gorda, por compartir. Right? I guess, es curioso, cuando está uno chiquito, pero conforme uno va creciendo, ya no es curioso. Right? Porque uno puede acomplejarse, decir, ahí estoy gorda. Right? Entonces, la muchacha de 14 años, que van a ver en el video, le decían cachetona, de chiquita. La niña de chiquita. La niña de con nueve años, no podía decir cachetona, solo decían cotona. Así se le quedó. Solo mamá le decía cotona, para todo cotona, cotona, cotona. Entonces, yo y la coordinadora trabajamos para, de modelarle, de que se usan los primeros nombres. Desafortunadamente, fue algo que yo no pude cambiar. Es como, es una cultura que ellos tienen en su casa. Usan los nombres. I let it go. Tuve que ver qué es lo que iba yo a pelear, y esa no era mi batalla. Porque así es. Right? Pero mi clienta, la chiquita, porque yo modelaba el nombre de la muchacha, ella le decía, mami, así no se llama, se llama, ta, 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 ta. I was like, good job. Right? O a veces le decía, sí, gracias. O si no le decía, yo no me llamo gorda, me llamo bla, 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 So, entonces la niña empezó a utilizar, pero cuando, creo que la de 14 años le salió anemia, so tenía consecuencias, los sobrenombres, pero la mamá no lo miraba. Entonces, cuando la trabajadora se conectó con la muchachita de 14 años, ¿se acuerdan? No me acuerdo si fue Ingrid o Marisa la que habló, que es importante de conectarse con la persona de autoridad. Es importante, porque la mamá ya me había dicho, yo no voy a usar nada de esto, porque en mi casa me critican, y me da vergüenza. Right? Y la persona que la criticaba era la muchachita de 14 años, pero también tenía, era importante de, de, comprender a la mamá, porque la de 14 años le ayudaba con todos sus niños. So, tenía eso de que, ok, tengo que hacerle caso, porque si no, no me va a ayudar. ¿Verdad? Y, y lo más chistoso fue que la manera en que se conectó la, la trabajadora con, con la muchachita esta, fue que, la coordinadora siempre se peina bien bonito, tiene diferentes peinados, y so tenía un bun, no sé si han visto un bun, right? So parece que hay una dona, yo le digo chongo, pero, es un bun, es un chongo, no sabía que otra palabra que utilizar, el chongo. Entonces, ella simplemente le dijo un día, oye, ¿cómo se hace ese chongo? Y este era lañita que usaba malas palabras, enrollaba los ojos que se le miraban hasta acá por atrás, you know, tenía una actitud bien negativa, pero con ese chongo de la trabajadora, dijo, ¿cómo se hace ese chongo? Y ella tomó cinco minutos para explicarle y dijo, ok, con eso tuvo, se convirtió en su mejor amiga. ¿Y qué pasó? Cambió esa dinámica entre la familia, y la mamá pudo utilizar las habilidades más. Otra cosa que se me olvidó decirles, la chiquita, ella, bueno, la de 14 años, la del chongo, comenzó a decir, mami, ¿por qué estás hablando así? No estás en Children's Institute. O mami, tú no eres Irma, ¿por qué hablas así? Eso es ridículo. So, obviamente la mamá no iba a hacerlo, ¿verdad? Cuando, y la chiquita decía lo mismo, cuando le des la mano, vamos a subir para arriba. Salían de la agencia y la mamá, oye, cuando me des la mano, podemos seguir caminando. Y la niña decía, ya no estamos en Children's Institute. La niña de cuatro años, ¿por qué? Porque lo escuchaba de la de 14. Entonces, ya ahora, la niña de 14 años, usa las habilidades, que le ayuda a la mamá, a que utilice a diario. So, terminamos en 18 sesiones. Después de todas estas barreras y dificultades, pudimos exitosamente terminar. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Son nueve años. Mom. Two-year-old, four-year-old, and 14-year-old. Catorce años. Disculpen. It's a chongo. Thank you for sharing, that's modeling for identity sharing, and I would encourage you to continue to share. Did you guys, escucharon a la muchacha con el chongo? Le dijo, no, Nathan, you have to be nice. y antes ella decía, ¿por qué hablas así mamá? Ahora ella le está ayudando, le está apoyando y mamá ha generalizado las habilidades, porque al de dos años le está dando elogios porque está compartiendo. Y hasta estaba jugando. Exactamente. Y él iba y zaz, aventaba todos los juguetes para hacer a la niña enojar. Y un poco complicado con todas estas personas, pero la realidad de que se hacía en la casa. Es el punto que iba a decir que, ¿verdad? Cuando dicen, venimos aquí a jugar y estamos individualmente con el niño, y se porta rete bien porque está recibiendo esa atención individual, pero en la casa hay que compartir con tres, cuatro, y es como se vea ese problema. Y cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a traducir lo que están aprendiendo en la agencia a la casa? Cuando esa es la realidad de muchas de nuestras familias. Y creo que esta, aquí simplemente les da más información sobre que la relación con las coordinadoras es diferente. ¿Por qué? Porque están en la confianza de la casa de los papás. Entonces, recaudan más información, que es muy diferente a lo que nos traen a nosotros en el centro. Y recordarles a los padres que es importante de trabajar en equipo, porque a veces sí tratan de triangularlo a uno. A uno le dicen algo, al otro no le dicen. Y tenemos papás que son, son valientes y dicen, pero no le digas a Irma, nomás tú y yo. Y les digo valientes porque son honestos. Se toma mucha, ser valiente, sí para decir eso. Afortunadamente tengo un equipo que trabaja muy juntos y entonces platicamos cada semana una vez o más, porque nos sentamos todos juntos, ¿verdad? Y la realidad es que sí platicamos y sí tratamos de coordinar para ayudarles a coordinar los servicios. Y somos transparentes. Les decimos a los papás, yo trabajo con ella, yo voy a platicar con ella una vez a la semana, y ella me va a decir, y yo le voy a decir, y así yo voy a ser honesta con ustedes. Y creo que los papás aprecian eso, que uno es honesto con ellos. Como habíamos dicho, el uso de modelar y de ser humilde. Creo que a veces uno se nos pasa una orden indirecta, y estamos tratando de usar órdenes directas, o se nos pasa un, no hagas eso, o somos humanos, no somos perfectos, pero el de decir, oh, ven, a mí también me ocurrió eso. Así como usted, no espero que todo el tiempo hagan a diario, sino de que un 80%, un 75% que sean consistente la mayoría del tiempo. Eso es lo más importante creo. Y de normalizar esa dificultad en ese aprendizaje de estas habilidades. Apoyo en implementar las habilidades del tiempo fuera, y siempre, siempre inculcarles esa esperanza. Porque el inculcarles la esperanza les ayuda a que ellos sigan adelante. So, habíamos hablado también de las diferencias culturales siendo, oh, ok, directos. Te veo en la cara. Siendo directos. Que el ejemplo que les había dado de la mamá que tenía dificultades, porque ella le hablaba al niño de usted, y era difícil, y ella quería enseñarle al niño respeto. So, de mantener en mente que cada quien demuestra el respeto diferente. Este, el uso del entrenamiento, ya en la segunda parte, PDI del nivel 3, que es más la explicación y el razón, y de seguir generalizando los elogios. Van a seguir, van a empezar a utilizar las órdenes directas, pero como les digo, de seguir utilizando el a diario, y de recalcárselos a los papás, de reenforzárselo. Cuando vean que se les está olvidando, porque a veces sí se les olvida, pero como hemos estado diciendo, no es una manera que una persona habla. Eso es una manera que uno está aprendiendo para poder mejorar esa relación. Les voy a enseñar el video, y quiero que mantengan en un video, quiero que tomen en cuenta las adaptaciones que hemos estado hablando, y quiero que vean, que piensen, yeah, it's on the disc. Quiero que piensen, que adaptaciones utilizarían ustedes. De todo lo que han escuchado, que tomarían en cuenta al principio de la terapia. I'm just going to take it. Yeah, I hear it. Todos anticipando el tráfico. I hear it. Gracias. 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 Es chiquito, Martino es casi para que se hace a la mesa. Sí, tiene dos años, ajá. Ok. ¿Hay algo que quisieran hablar con ella en las sesiones a solas? Si acaso. Ok. 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 So, estoy notando que varios de ustedes están viendo las fortalezas que tiene esta mamá. ¿Tenía algo? Oh, ok. Ok. ¿Tenía algo que tiene muchas fortalezas que pudimos utilizar? Para poderla apoyar para que ella siguiera haciendo, aprendiendo las habilidades y utilizarlas. Entonces, lo último que voy a hacer es que le voy a enseñar, ya cuando iba a terminar, ya que ella ya sabía el tiempo fuera y quiero que vean si notan algunas diferencias. So, quizás ahora sí se sienta enfrente para incrementar el contacto visual. Esta era antes, ya hace como dos años, entonces creo que ella duró más de 25 sesiones. Ya, eso ya está. Gracias. 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 Ahora que pensaron? Notaron alguna diferencia? Un poquito. Y esta era una mamá que su nivel de frustración era igual de limitado que la del niño. el niño no tenía lenguaje como notaron y al final ya tiene lenguaje y creo que la mamá fue un poquito más receptiva a que lo evaluaran por el centro regional comenzó a recibir otros servicios que antes ella quería no 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 él no tiene nada pero si notan también el contacto visual incremento y ella respeto el que quiero jugar contigo no ok y antes era era muy como les diré rígida y siempre quería estar en su cara o sea cuando yo le decía es que queremos incrementar el contacto visual ella lo tomaba literalmente soy ya se le ponía enfrente entonces era de que oh my caro estás muy en mi cara entonces conforme ayudándole a ella de que ella pudiera ver lo que él estaba tratando de de el mensaje que le estaba tratando de dar verdad entonces de que ella lo leyera y que dijera ok lo acepto y me voy a quedar acá pero eventualmente ella siguió describiendo y el comenzó a jugar el creo que apenas había aprendido el no so para todo utilizaba el no no era necesariamente que no quería jugar con ella pero por medio de las descripciones el empezó a jugar con ella eso gracias porque se quedaron somos un poquito tarde tienen alguna pregunta si no están terminamos y teníamos uno más que era como pueden como podemos apoyar a las terapeutas pero yo sé que eso lo pueden bajar en internet pero muchas gracias a ustedes gracias